Hola, bienvenidos a mi canal Little Princess Hairstyle. Acompáñame a ver el peinado de la semana. ¡Comenzamos! Vamos a realizar una división en el centro. Del lado izquierdo sujetamos por un momento y vamos a trabajar del lado derecho. Aquí ya tengo las divisiones realizadas. Hacemos una primer división que inicia en este punto. Nos vamos en diagonal hasta llegar a mitad de oreja. Luego realizamos otra pequeña división que llegue hasta detrás de oreja. Y en la parte de delante vamos a hacer una división de un centímetro de ancho. Y la división va a llegar hasta detrás de oreja. Con el resto del cabello vamos a realizar una coleta. Vamos a pulir un poco el peinado y vamos a aplicar un poco de gel en ambas divisiones. Es importante que apliquemos gel o si desean pueden aplicar crema para peinar. Una vez hayamos aplicado la gel en la parte de delante vamos a tomar un pequeño mechón de cabello. Lo dividimos en tres partes iguales y vamos a realizar una trenza de tres cabos tejida por debajo. Nos vamos alimentando por ambos lados y aquí es muy importante tomar alimentos que sean delgados para que la trenza se vea bonita. Continuamos trenzando hasta llegar a la coleta. Traten que la trenza no les quede floja así que a medida que van trenzando van a ir apretando. Traten que el peinado es un poco más grande. Traten que el peinado es un poco más grande. Traten que la trenza no les quede floja así que a medida que van trenzando van a ir apretar. Cuando tomemos el último alimento y lleguemos a la parte de la trenza, la vamos a unir a la coleta y la sujetamos con una liga. Del lado izquierdo vamos a realizar el mismo paso. Recuerden que es importante aplicar un poco de gel o crema para peinar para que los alimentos que tomen se vean más pulidos. Y también es muy importante tomar alimentos que sean delgados. Traten de que los alimentos que toman del lado izquierdo sean parejos al del lado derecho, así se les va a ver las trenzas mucho más bonitas y parejas. Una vez realizadas las trenzas en ambos lados, en la parte de la coleta tomamos un pequeño mechón de cabello, lo ponemos alrededor para que la liga no se vea. Y también vamos a hacer un tornillo, esto es opcional. Otra opción que se puede hacer en la parte de las coletas son unos bucles, seguro que se van a ver preciosos para este peinado. Realizados los tornillos, sujetamos con un elástico. Y así nos ha quedado este lindo peinado. Espero que les haya gustado, las invito a que me dejen sus comentarios y me regalen una manito arriba. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!